DJ Miguel te pone a pasar La mañana es mi luz, llega la noche mi sueño Ya acabo de tu amor, ya quedo de tus besos Si te muero yo, llevo lo que más quiero Que toma, que toma Dame, dame de tus besos, me sabe en el caramelo Tu paleta de gitana, en tu brazo yo me pierdo Dame, dame de tus besos, me sabe en el caramelo Tu paleta de gitana, en tu brazo yo me pierdo Yo me enamoré, de ti quejame, yo me enamoré Yo me enamoré, de ti quejame, yo me enamoré Y dicho te quiero, te quiero, te quiero, sin ti no vivo, me muero, me muero, tú eres mi tenero que yo me quiero. Y dicho te quiero, te quiero, te quiero, sin ti no vivo, me muero, me muero, tú eres mi tenero que yo me quiero. Y solamente yo soy feliz Y solamente vivo por ti Y si me miran tus ojos yo soy feliz Enamorado, enamorado, enamorado De tus ojos negros, enamorado Enamorado, enamorado De tus ojos negros, enamorado ¡Te tomas, te tomas! ¡Toma allá, allá! ¡Con los barrios! ¡Vamos! ¡Dale! Yo vivo, yo vivo, enamorado Enamorado ¡Dale! 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 Miguel, el primer enfermo.